Hola amigos de Fisioterapia Latina, como ya vieron en el título vamos a hablar de un tema muy específico que siempre me preguntan en todos los comentarios, siempre, siempre están preguntando eso que cuál es la mejor universidad de fisioterapia, que si les puedo recomendar alguna universidad ya va a terminar el año y muchos van a empezar ya su carrera en intersemesio es decir, van a empezar en enero o en febrero dependiendo de la universidad que elijan y para ustedes es muy importante saber cuál es la mejor universidad qué es lo que tiene que ofrecer esa universidad para que ustedes se decidan estudiar ahí cuántos años son, en fin, hay muchísimas características de cada universidad que algunas son muy buenas y algunas no tanto pero realmente decirle un top 5 de mejores universidades de fisioterapia en México o en Latinoamérica es muy complicado ya que hay muchos factores que pueden hacer muy buena una universidad o hacerla muy mala mejor en esta ocasión les voy a dar un top 5 de 5 cosas, 5 señales 5 indicativos de que la universidad que elegiste es buena bueno, entonces hablemos de fisio hay universidades como la UNAM, la UDG, la UAP, el Tecnológico de Monterrey, la UB que casi todas sus carreras son muy buenas pero realmente cómo saber si son buenas universidades de fisioterapia o buenas facultades de fisioterapia entonces no es tan fácil saber cuando una universidad realmente se está vendiendo un buen proyecto un verdadero proyecto que te pueda ayudar a sobresalir cuando seas un profesional entonces te voy a decir 5 cosas que tienes que saber antes de inscribirte en tu universidad y que no te dejes llevar por todo lo que publican, por todo lo que tienen en sus redes sociales y realmente te des cuenta si te conviene o no y que no salgas decepcionado número 1, la universidad que debes elegir realmente te debe dar muy buenas prácticas clínicas es muy importante que recibas prácticas clínicas desde tercer semestre si se puede desde cuarto semestre o desde lo más temprano que se pueda las prácticas clínicas son muy importantes para un fisioterapeuta ya que es lo que te ayuda a desenvolverte mejor con el paciente a saber utilizar la mayor cantidad de marcas de equipos a saber utilizar bien la electroterapia, el ultrasonido claro, junto con lo teórico pero la práctica es muy importante esas universidades donde la práctica empieza en el octavo semestre, en el noveno y que realmente salen al servicio social con lo mínimo de prácticas les afecta mucho a las personas bueno, les afecta mucho a las personas que van a recibir el tratamiento pero les afecta muchísimo al fisioterapeuta entonces es muy importante que la universidad que ustedes buscan tengan prácticas clínicas para empezar lo ideal es que la universidad como tal tenga una clínica o un centro de prácticas porque ahí es donde te vas a pulir y dejar atrás los errores y una vez que ya tengan prácticas clínicas dentro de la universidad lo ideal es que tengan muy buenos contactos con hospitales con centros deportivos con unidades médicas con centros de salud en fin, que tengan muy buenas relaciones donde van a hacer prácticas clínicas porque también me ha tocado dar clases en universidades donde las relaciones son pésimas entonces los mismos alumnos tienen que buscar sus propias prácticas clínicas y a veces no son en los lugares adecuados o incluso dan prácticas clínicas en lugares donde ni siquiera se da fisioterapia entonces tienen que medio instalar ahí en la recepción en la sala de esperas o sepa Dios dónde un lugar donde puedan dar prácticas clínicas a veces ponen una colchoneta en el suelo y ahí dan sus prácticas no es que esté mal porque eso también te ayuda te ayuda a desarrollar más tus habilidades porque al tener tan poco tienes que ser más listo usar más la terapia manual van a usar más tu inteligencia y eso es bueno pero lo ideal es que también puedas desarrollarte en un lugar donde haya óptimas condiciones para que tu estancia sea más agradable número 2 la universidad por favor obviamente debe tener un reconocimiento de la CEP el REBOE debe estar avalada porque me han mandado muchos correos de universidades donde ya van en segundo semestre o tercer semestre ni siquiera tienen el REBOE evítense ese problema investiguen bien antes de entrar a la universidad inclusive busquen a egresados que les digan que ya tienen su título su cédula y a lo mejor ya con eso ya pueden descansar pero si no por favor investiguen antes más si son escuelas que abrieron hace un año o dos años o de esas escuelas que te incluyen fisioterapia junto con mecánica gastronomía sepa Dios que carreras entonces es muy importante que antes investiguen muy bien si están afiliadas a la CEP si tienen REBOE y si tienen todos los requisitos necesarios para que tú salgas como un licenciado número 3 es muy importante que la universidad que elijas debe tener educación continua debe tener posgrados debe tener cursos certificaciones talleres todo el tiempo inclusive si lo puedes seguir por las redes sociales por su página web si lo puedes seguir por todos lados tú te puedes dar cuenta realmente si les interesa el estudio o solamente quieres jalar gente que se inscriba a la carrera y no le importa nada más más que el dinero porque a veces terminas tu carrera todo bien te quieres seguir especializando quieres seguir aprendiendo y la universidad se desentiende completamente no les importa si sus egresados están bien preparados si saben aplicar kinesio tape si saben aplicar vendaje funcional punción seca no les importa más que el dinero y como tú ya no estás aportando dinero ya no les importa ya no te dan un seguimiento ya no tienen una verdadera bolsa de trabajo y ese es otro dato que les quiero dar hay universidades que te dicen que tienen una excelente bolsa de trabajo que todos sus egresados trabajan que el 60% ya tiene trabajo que un 30% tiene su propia clínica y a veces los datos son falsos a veces ni siquiera son ciertos tienes que investigar muy bien les repito con los egresados es una muy buena forma de saber si les está yendo bien si les está yendo mal puedes meterte a los grupos de facebook que sean egresados de cierta universidad y preguntar cómo les va cuánto están ganando cuánto están percibiendo de salario mínimo no sé depende mucho de su ciudad número 4 la mejor recomendación de una universidad repito nuevamente es hablando con un egresado con un ex profesor o con un profesor o con un estudiante de esa universidad ¿por qué? porque ellos te pueden dar los parámetros los peores parámetros porque los egresados y los ex profesores te pueden decir lo peor y puedes hablar con con un maestro o con un alumno y te pueden decir lo mejor de la universidad entonces con eso te puedes dar una idea más real de cómo estás parado en tu elección de universidad si es lo que te conviene si es lo que tú quieres ya que te van a decir el peor parámetro y el mejor parámetro y de eso puedes sacar una media de lo que realmente es la universidad digo eso es un tip a mí me funciona cuando quiero elegir a lo mejor una maestría alguna certificación algún curso siempre pregunto qué tal estuvo el curso siempre les pregunto a los que están tomando el curso cómo lo están viendo si les ha ayudado si lo ocupan si realmente esa técnica sirve en la práctica clínica o si solo hay que desecharla y seguir porque también en las certificaciones en los posgrados en las maestrías suele pasar que cuando te venden un producto es maravilloso pero a la hora de tomar la clase de tomar el curso realmente no lo es tanto a lo mejor y hasta lo puedes aprender en un libro o ni siquiera lo aplicas en la práctica clínica porque es deficiente porque no tiene base científica en fin es muy importante siempre preguntarle entonces a un egresado a un alumno a un ex profesor y a un profesor que siga vigente en la universidad no hay mejor referencia que ellos número 5 es muy importante investigar si la universidad ha participado en proyectos en artículos científicos si han ganado premios los alumnos los profesores que dan clases ahí si son si en el caso que sean fisioterapeutas si son fisioterapeutas de renombre si tienen clínicas si también hacen la práctica clínica si son médicos también qué tipo de médicos son qué tipo de especialidades tienen los médicos que dan clases ahí es muy importante saber también quién está impartiendo la clase y es muy importante saber qué tanto la universidad sigue participando en la investigación porque si la universidad participa en proyectos en investigación en premios en certificaciones quiere decir que los alumnos están recibiendo buen material desde esos profesores o de esas personas que se dedican a la investigación ya que eso significa que están involucrados en la comunidad científica y bueno obviamente todos sabemos lo que puede repercutir eso en los alumnos en la escuela como tal la evolución que pueda tener no todo solo es instalaciones no todo solo son campos o gimnasios también lo que hay detrás de la universidad todos sus proyectos todo lo que puede dar la universidad para mejorar también el estudio y si esos fueron los cinco puntos que para mí fueron muy importantes o que para mí son muy importantes a la hora de elegir no solo la carrera también una maestría un posgrado o lo que sea no se dejen llevar totalmente por las redes sociales por todo lo que indica las redes sociales también hay que investigar como tal la universidad investigar a la gente que trabaja ahí irse a dar una vuelta a esa universidad no solo lo vean por fotos porque a veces también las fotos son muy bonitas y cuando llegas al lugar está muy feo hay que tener un equilibrio entre instalaciones personal entre todo y eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina si te gustó el video dale me gusta comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido no olvides seguirnos por nuestras redes sociales estamos como Fisioterapia Latina en Facebook Turing e Instagram porque ser un fisio es un vicio no olvides no olvides no olvides Gracias.